Por cierto, si vais a casa de alguien, mira, si tenéis una cita con alguien y acabáis en su casa y estás pensando, se putísimo viene, entráis y veis una colección de Funko Pops a correr, a correr, o sea, corran en dirección contraria, huidte ahí, escapad, eso sí que es una putísima red flag, pero vamos, te está enseñando las banderas del mundo y todas son rojas, a correr, eh.